Solidarity es un proyecto benéfico, es muy importante este punto de arranque, en el que 15 marcas del mundo del lujo, las mejores, yo diría, o casi las mejores, cada una hace un árbol de Navidad. Cada marca tiene la libertad creativa para crear ese árbol. Esos árboles se exponen en las boutiques de las marcas participantes durante una semana y las personas podrán ir a visitar esos árboles que las marcas donan a Solidarity Christmas Tree. El día 29 de noviembre, los árboles se van todos al Hotel Rosbud Villamagna y en el transcurso de una cena de gala, la directora general de Cristis España, que es Beatriz Ordovás, los subasta a favor de dos fundaciones, la Fundación Cesal y la Fundación Pan y Peces. La noche de la subasta la vivimos todas con una ilusión increíble. Pero es que es verdad que se respira esa magia entre todas las marcas, porque normalmente a veces todas estas marcas se reúnen, pero porque es una noche donde premios de lo que sea, aquí no, aquí es todo solidario. Muchos de los invitados son clientes de distintas marcas y de verdad es que se respira un ambiente de ayuda, de solidaridad muy bonito. Y la única competitividad, yo creo que podemos respirar, es quién ha hecho el árbol más bonito. Pero nada más, es todo la verdad una labor muy especial. Y yo el año pasado fui la primera vez que participé en este evento, pero solo puedo recordar aquel momento en que Betina subió al escenario, dijo la cifra que se había recaudado. Esa alegría, la emoción de las fundaciones a las que estábamos ayudando, a mí se me quedó grabada esa imagen, de verdaderamente decir gracias lo que esto va a significar para estas dos fundaciones el año pasado y para lo que va a significar para las dos a las que vamos a ayudar. ¿Qué cifra se recaudó? 261.000 euros. La mayor cifra recaudada en una subasta benéfica en España en un evento privado. Y eso fue en la primera edición. Así que... Tenemos un reto muy importante este año. Simmerman, que es el primer año que participa, ha inaugurado Boutique este año y nos encanta que se forme parte de Solidarity. Bulgari, también entra como marca nueva este año. Y Jaeger LeCoultre, también entra como nueva este año. Tres marcas fantásticas. Luego tenemos marcas que algunos de ellas llevan seis años participando, como podría ser Cartier, Brunello Cucinelli, Loewe. Estas tres marcas, seguro, llevan seis años. Y luego tenemos otras marcas que ya llevan bastantes años también colaborando, como serían Xomet, Xopag, IWC, Hermès, Estela McCartney, que no os olvidamos. Nuba, entra este año nueva también. Prada. Prada. Prada, exacto. Es que todos son marcas tan fantásticas. Y Bulgari. Sí, Bulgari, que también entra este año. Tenemos 14 marcas. Lo que también es muy importante poner en valor es que las marcas de lujo, posiblemente, a lo largo de la historia reciente, son las que mayor mercenaje o cultura han hecho para apoyar y justamente desarrollar la parte creativa de todos los países. El hecho de que sepamos que son ellas las que hacen los árboles es lo que le da valor al evento Solidarity Christmas Tree. Sin ellas, esto no sería lo mismo. Cuando recibimos el dibujito de la idea, es como el boceto. Es como, ¡ah, ala, lo han conseguido! Pero si ya llevan seis años haciéndolo y nos han vuelto a sorprender. O sea, es increíble. Yo jamás imaginé que un árbol de Navidad podía dar de sí para tanta creatividad. O sea, hoy me han enseñado algunos bocetos, que yo no los había visto los de este año, y me he quedado sorprendida. O sea, ya al final cuando veo un árbol de Navidad normal, digo, ¡qué normal! O sea, como que... Digo, es impresionante ese lado creativo que te da algo tan tradicional como es un árbol de Navidad. O sea, como que... Gracias por ver el video.